Ven, ven, ven a mi lado vida, ven, ven, ven Que te quiero demostrar, ven, ven, cuando cuento yo te quiero Ven, ven, ven a mi presión vida, ven, ven, ven Dame una oportunidad, ven, ven, ya dirás que soy sincero No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto y te robaré mi amor Dame una prueba, por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Y después me dices que sí o no No tengas miedo, es inobligación Solo un minuto y te robaré mi amor Dame una prueba, por favor ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Y después me dices que sí o no ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? Un beso, un beso ¿Qué tal si me das un beso? Y después me dices que sí o no Música 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 Música